Sin proceso, no hay promesa. José tuvo un gran sueño. Su sueño era que las espigas y todo se inclinaba ante él. Lo que no soñó José fue que sus hermanos lo iban a tirar a la cisterna. Lo que no soñó José fue que iba a ser vendido como esclavo. Lo que no soñó José fue que iba a caer en la cárcel a través de una injusticia. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que cada vez que Dios te da un sueño, cada vez que Dios te da una palabra, Dios pareciera que te muestra la parte bonita. Pareciera que Dios te muestra la escena perfecta de tu película. Pero lo que debes entender hoy es que para que la escena que Dios te está mostrando suceda en tu vida, debe haber un proceso, debe haber un desierto. No hay tierra prometida sin desierto. No hay promesa sin proceso. Todo lo que vivió José fue parte del gran plan que Dios tenía con él. A veces, cuando estamos pasando por procesos, lo único que hacemos es cuestionarnos y decir ¿Dónde está la promesa que Dios me dio? ¿Dónde está lo que Dios me prometió un día? Lo único que veo es fracaso. Lo único que veo es que las puertas se me cierran. Toco y toco y toco las puertas, pero pareciera que ninguna se abre. Pareciera que el favor de Dios ya no camina conmigo. Déjame decirte que te estás equivocando. En vez de preguntarte y cuestionarte cuándo va a ser el tiempo que llegue tu promesa, pasa con gozo el proceso. Porque el proceso es el método que Dios está utilizando para mostrar su gloria a través de ti el día de mañana. Y así como José un día fue heredero de todas las promesas que Dios le dio, tú también lo serás. Pero primero, disfruta el proceso. Dios no trabaja en microondas. Dios trabaja a fuego lento. Y a Él le encanta sacar lo mejor de ti para colocarte en los lugares que Él tiene preparado para ti. Bendiciones.